Ponemos muchos fogos y muchos fénix Venga Vamos Uy este modo de juego me encanta Ya, pues lo podemos hacer siempre que quiera chiquito Que... Yo voy a poner solo de fuego eh No solo de fuego Ahora lo creo que estamos ganando Yo meto el rayo Yo si de fuego, de fuego a dolor La idea es aguantar la máxima ronda posible No, no, la idea es llenar todo el mapa de brujas Exactamente Nos da igual el resto Y de brujas fénix Me puedes mandar lo que quieras Nick Vale, 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 voy a hacer yo lo mismo Es que yo me he mejorado los rayos, no merece la pena, no? Si, después si, a la larga si Joder, dios Yo lo primero que voy a hacer es chetarnos solamente a una bruja La mia esta super bien puesta Y luego el fénix vale 4 misma Y tengo un farmer eh, Poker Para que recolecte ahí las plantas Hala, y... que coño Que no es eso? Esa skin? Por que tienes eso, Poker? Te gusta Pero por las viento, ¿no? Por las viento Te gusta o no? Bueno Es lo mas feo que compro en mi vida, honestamente digo Bueno, bueno ¿Cuanto te acuerdas? Quedan 120 cada una Que cojones? Es un carmelus Ah, la mia también La mia también son 120 Claro, claro Venga, hacemos en verde es como si estuviera enfermo Me muero Voy a morir ¿Y el monkey farmer dura toda la partida? Eh si Lo pones ahí al lado Pero escúchame Que eso lo vamos a cubrir del otro, eh? ¿De que? Como que de que Vamos a poner ahí todo brujas Todo el cuadro brujas Ves el camino ¿Ves el camino? De aca a 10 minutos el único que se va a ver Ya pero la... Luego las... las macacos estas las... las vendes, no? Las macacos Las palmeras las vendemos o que? Si ¿Cuanto verde tienes? Seguro que me ganas ahora 600 De acuerdo, me ganas Me encanta Te voy a ganar ¿Pero estás mejorando las bananas a tope? Si ¿Tú has tenido una fábrica de bananas? No Vas a flipar chiquito ¿Pero a qué? ¿Mejora la izquierda o derecha? Ese me cuelan La izquierda Ya nunca he probado a mejorar una de la derecha a tope ¿Hola? ¿Poker? ¿Pasado? Dime ¿Que se me está liando por tu culpa? ¿Deja de mandar? ¿Pero queréis dejar de mandarme? ¿Qué? ¿Confermo? ¡Ahora los de la izquierda! Oye, ponte otra bruja Ponte otra bruja 14.000, Poker Ponte otra bruja Ya está Me ha puesto un poquillo nuevo Tío, mejorada a tope, no se puede colar nada Mándame Mejorada Te mando Mira como se cuelan Te van a colar, mira eso ¡Mira las bananas! Hola, hola, hola Lo que tiene ahí Lo que tiene ahí Ya está Ya está, ya está, ya está Andi no sé qué 14.000 que vale mejorar la palmera, Poker A tope Me está dando cosas por raras esto Enviar globos, enviar globos Amarillo Amarillo ¡Mira lo que hueco! ¡Adiós, tengo un castillo! ¡Hola! ¡Qué cojones! ¿Sola mucho, Poker? No, te lo digo No, te lo digo De momento yo no noto nada Castillo, yo lo miento Tengo una fábrica No, la fábrica es la de 14.000 No, vas a aplicar Pero, ¿pero merece la pena o qué? Mira el Fénix, Poker Lo estás viendo Que te da cajas 1800 Vamos a poner ya Ya lo podemos vender Vamos a poner la primera caja Yo estoy poniendo Fénix a muerte, Poker Recuerdo De momento, haz más oro Mándame, mándame a muerte Madre, madre, madre Vamos a farmear ahora verde 1800 Pongo el monkey farmer, ¿eh, Poker? Ahí está Míralo Míralo, qué guapo Lo recolecta todo Todo, todo está loco Está enfermo ese tío 22.000 Monkey bank Tengo un monkey bank Tengo... ¡Que mira lo que tengo allá abajo derecha! ¿Qué es esa mierda? No lo sé, pero... Tengo dos fábricas Ya está Yo ya no pongo más Estoy frutuoso Es lo de la derecha, tío Es lo de la derecha ¿Cuál guarda las cajas? No lo sé, tío Es un banquillo No hace nada No hace nada Banana farm Vale, vale Mira lo que te estoy poniendo ya de poker Clica en el BAS que tienes ¿Qué? Clica en el BI No te dice banana farm Banana farm, sí ¿Qué pasa? ¡Cole balance! Vale, vale, ya está Me he muerto, chaval Casi me da algo Casi me da algo Casi me da algo En plan apurándolas, ¿eh, poker? Pues sí Pero como si esperas el arma, tú Tengo ya el monkey farmer A ver, recolectar Pum Y pum Ojalá tuviéramos el monkey ese, tú No, pero intenta ponerlas de putísima madre Creo que tenía un hueco La gumbi madre No queda nada, poker Hola, he puesto el tornado, loquito Sí, mándalo a Cuenca ¿Qué dices? Nada de colect balance, a mí se me cabe Bueno, acabo de ganar Yo no necesito más oro, ¿eh? Colect balance Colect balance Tú, ahora mándame globos rosas hasta que tengas 10.000, ¿eh? Literal 10.000, ¿qué? Verde Vale Y luego Cada minuto recoges todas las cajas Y te entra un cólico al fútbol Espera, que yo tengo al monkey farmer, poker Hola, mira mis cajas Mira mis cajas Ya, ya, pero que yo tengo al monkey farmer Que las quilla No sé, tengo 91.000 Hacemos la prueba 120.000 Madre mía Yo tengo 100.000 ya, ¿eh? Eso es una enfermedad Era este modo de juego y se lo he inventado No lo sé, pero flipa Flipa, está loco El que la haya creado está enfermo ¡Hala! Mira ¿Qué haces? Mira, qué bonito ¿Cuál es balance? ¿6.000? 6.700 Claro, el tema es que el monkey farmer los pilla del suelo Y es complejo Mira dónde estoy poniendo una bruja, poker Ahí está ¿Qué está adentro? Vamos a poner otra Nadie está apurando más que yo en la vida, ¿eh? Bueno ¿Estás viendo lo que estoy poniendo yo? Como voy al banco, poker flipo, ¿eh? Yo no quiero ir, me da miedo ¿Pero esto aquí lo ha hecho en YouTube? No lo sé ¿Y si ponemos algún rosa, poker? ¿O qué algún rosa? De hecho, lo que tenemos que haber hecho es llenar todo de rosas Sí, el bicho este rosa que tira púas, pinchos Está muy bien a nivel 3, ¿eh? Ya, pero tú sabes lo que va a ser soltar 27 millones de fénix, ¿vale? ¡No, no! Poker, aquí lo tenemos fácil Ahora te va a hacer un círculo de fénix, ya verás Mira esto Madre mía Madre mía Y encima eso hace un daño, chaval ¿Qué es eso? Madre mía Eh, Ney, no entres en la granja ¿Por? No entres, no entres ¿Cuántos fénix tienes? Es la bruja más apurada, perdón ¿Cuántos fénix tienes? ¿Qué? ¿Cuántos fénix tienes? Eh, ahora mismo ninguno ¿Pero no te ponen el número? Mira dónde estoy poniendo las brujas, estoy flipando Ala Mira la más apurada que acabo de meter yo Que guay, se juntan muy bien Balance Tengo 200.000 de pasta, Poker Eh, tengo 348.000 El monkey farmer este no sale cuántas reglas Ala la subida, eh Lo sigue creando, eh No aparecen ni siquiera los de la 27 Ahí se nos está yendo la flapa, eh Me encanta Otro Y esto lo podemos hacer con muchos personajes, eh Todos No puedo apurar más, eh La que estoy preparando aquí, porque... ¿Quieres meter brujas? ¿Qué? ¿Que metas brujas? Pero, ¿y yo qué? Pues no me framéis Siga poniendo Madre mía que estoy poniendo aquí Y más, y más, y más Tengo al aimo 29 brujas, Poker ¿Cómo lo sabes? Lo pone abajo, en el icono del fénix También salen 19 Pues te saco... unos cuantos Ah, pero yo gasto unos fénix antes, quizá... ¿Has gastado unos? Ah, unos fénix O da igual Se recuperan Venga, otro Ya sabes cuando tire todos los fénix a la vez Son 33 fénix ¿Los tiro, Poker? Vale, dale a ver Hola! Hola! Vale, esto es un mapa brujas Yo quiero llegar al mapa entero Bueno, bueno, que ni aparecen Que van a aparecer, Poker Ala, ala, ala Voy a poner una ahí ¿Los fénix tenías? Poker, puedo poner una bruja donde no se ve tú Arriba izquierda del todo Si, si, se puede Pues he puesto una ahí Que ni la veo Voy a poner... otra ahí que no la veo Tía Si se me cuelan, eh, unos globos ¿Cómo? Te juro ¿Cómo se te van a colar? Oye, oye, acabo de flipar hasta donde... Mira tú hasta donde pierdan, eh, cuidado ¿Cómo? O lo oyes ¿Se buguean o qué? Ala, acabo de poner un azul, Poker Bueno, lo máximo que puedes tener Tengo medio millón de dinero Un medio puto millón de dinero Pongo algún azulillo para que vuelvan para atrás con el torneo Pongo uno en esta esquina, vale Madre de dios bendito de mi corazón No, no, esto ya no tiene ningún tipo de sentido ¿Cómo tengo en el banco? Veinte mil, pum Es lo máximo Es lo máximo Nadie estoy parando aquí Tengo cincuenta Hay un hueco ahí que no me está gustando Yo es que voy apurando en plan enfermo ahí Y yo, y yo Esta partida me duró en mil años ¿Tienes un hueco? Ahí en medio, no sé por qué ¿Esta partida se puede perder? Eh, sí, 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 tanto que se puede perder ¿Cómo? Vamos a perder en algún momento ¿Qué dices? Mira que se nos lía ¿También has puesto un tornadete por ahí? Estoy flipando, sí, sí, el tornadete en la esquina esa va bien ¿Estás viendo esto? Sí A ver, los bancos, Pogger, los bancos fuera Ah, que tú estás poniendo más palmeras, ¿eh? O sea, palmeras luego se venden, ¿eh? Sí, sí, sí Yo no he puesto más Cuidado, ¿eh? Pero gano más solo del que ganaba antes Gano doce mil ochocientos... Tú, ¿cuánto perdés ganas? Perde ocho mil seiscientos ¿Tú me has mandado hasta llegar a ocho mil seiscientos? No, se me va sumando, no sé por qué No sé, pero le acabo de ver a mis ojos Como subía mi cara Es por tiempo, por el modo juego, imagínate ¿Tú qué? Se va a liar, ¿eh? Y si tengo un pelucio de ataque, ¿qué pasa? No sé, igual peta el mapa El juego ¿Cómo tiene que pasar? Pogger, estoy... Bueno, 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 bueno Fíjate cómo atacan No, pero es que es una pelota de... Recolectar Recolectar Flipando Esto es romper el juego Ey, ¿cuántas tienes? ¿De fénix? Ah, la, he puesto una mal Eh, sesenta y cinco Pues lanza algún pájaro ¿Por? Lanza pájaros Todos Todos ¿Por? Ya está, ya está, ya está He lanzado todos ¿Por qué estoy lanzando todos? Ya está, tengo un cero fénix ¡Mira qué círculo! Empieza a poner... ¡Que no veo! No me puedas No me puedas, Ney, se nos van a comer, eh ¿Cómo? ¿Cómo se nos van a comer? Ha faltado muy poco ya ¿Qué dices? Lo juro Le nos comen ¿Pero cómo se nos van a comer y yo? ¿Cómo lo oyes, Ney? No tiene sentido este juego ¿Cómo se nos van a comer? ¿Cómo se nos van a comer? A mí no, a mí no, eh No me lo dirás, brother A ver Mira lo que acabo de poner, póker A ver si no se te cuelan, hermano A ver si no se te cuelan No se me cuelan, no se me cuelan ¿Me has mandado globos? No Vale, vale He puesto un... Uno de estos que gira, póker Tienes que girar de fuego, tío Pongo otra, eh ¿Otra qué? Otra Bruja esa puerta Cuidado, eh Esto está siendo enfermizo Mira el mío de fuego, póker Cuidado que se lía, eh Se está liando ¿Velocidad de ataque? Mira mi puto mapa ¿El mío? Mira mi puto mapa Nate, mira mi puto mapa Es un círculo Es un jodido círculo He puesto... Madre mía Adiós Tornados, tornados Me lo pones ahora mismo Necesitamos tornados Que vuelvan a sus celdas Más Madre del amor hermoso como tienes puesto ¿Qué te parece? No se ve ni el camino, tío No, me he esmerado mucho en poner muchísimas ahí He perdido demasiado tiempo En buscar el pixel perfecto Cuidado Que son verdes, eh Vamos a poner un par de fénix Es que puedo usar fénix todo el rato, en verdad Tengo un millón de pasta pokers Es muy grande, eh Se me lía la partida Se lía, se lía ¡Estoy dando muerte! ¡Que es muy grande! Estoy muerto, eh Aguantas, aguantas con los fénix Madre de dios Me he preguntando si hace dos minutos Cómo podíamos perder Luego con otro verde más Es flipante Es verde, chaval Llego poniendo, eh Y yo y yo Sin parar, pokers, sin parar Esperas el tiempo Lanza huevos, lanza aviones ¿Aviones? Lanzate lo que puedas Que se te come Fénix, dices Voy a tener que lanzar habilidad especial, eh Lanzar ¿Seguro? Deberías ¡Hala, macho! ¡Míralo! ¡Mira esta mierda! ¡Me muero, me estoy muriendo Me muero ¡No me jodas, hermano! ¡No me jodas, hermano! ¡Hala! ¡Has muerto tú! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Volveremos con los super macacos, ¿no? Volveremos con la puta fuerte ¡Hala, hala, hala! ¡Suscríbete!